En el primer semestre de este año, Quintana Roo logró mantener el crecimiento en el arribo de pasajeros y número de visitantes, gracias a su estrategia de promoción permanente y a la diversificación de mercados y productos turísticos. Con base en cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, el Estado se consolidó como el principal receptor de visitantes, al recibir 4 de cada 10 personas que ingresaron al país, entre enero y junio de 2019, entraron a México por vía aérea, marítima o terrestre. 20.48 millones de personas, de las cuales 8.55 millones lo hicieron a través de los 15 puntos de internación establecidos en la entidad. La promoción turística de los destinos de Quintana Roo es permanente y el próximo martes 27 de agosto aterrizarán en el Aeropuerto Internacional de Cancún, 3 aviones de la empresa Magni Charter, con 600 agentes de viajes para conocer los atractivos de Cancún y la Riviera Maya.